eran las 2 y 38 de la mañana cuando sentí que alguien o algo me sacudía en la cama me desperté lentamente y vi que mi hijo había entrado a la habitación estaba de pie junto a la cama y tenía una expresión asustada en el rostro papá me habló hay algo en mi armario tengo miedo a mi lado sentí como mi mujer se desperezaba y rodaba sobre el colchón para acercarse a mí qué ocurre ahora cariño me preguntó yo reí suavemente sin alarmarme por lo que había dicho mi hijo tal parece que tenemos un monstruo en el armario le contesté logrando que me sonriera somnolienta o eso es algo nuevo dijo ella antes de tenderle los brazos al niño ven conmigo amor deja que papá se ocupe del señor monstruo mientras estás un rato en la cama con mami salí de la cama con lentitud mientras mi hijo se metía debajo de las sábanas vi que ella se disponía a dormir de nuevo y le solté una broma segura que no quieres acompañarme tal vez entre los dos podamos vencer al monstruo no sé que tú solo puedes con él y si no regresas bueno al menos fuiste un buen marido riendo salí del dormitorio el cuarto de mi hijo se hallaba al otro lado de la casa por lo cual tuve que subir la escalinata para acercarme vi que la puerta de la habitación se encontraba abierta de par en par más no así la del armario que estaba completamente cerrada justo cuando me encontraba a un par de metros de distancia pude escuchar un raro sonido proveniente del interior era algo así como un zumbido distorsionado aminoré la velocidad pensando que tal vez algún dispositivo electrónico se había quedado encendido adentro no era la primera vez que pasaba sin embargo y por precaución tomé el bate de béisbol que reposaba cerca de ahí y tras respirar profundamente me atreví a girar el picaporte mientras la puerta se abría pude comprobar que mi hijo había dicho la verdad en una esquina un montón de ropa se hallaba apilada desordenadamente y el sonido provenía de debajo de ella el ruido persistía mientras algo bajo la ropa se sacudía era la voz amortiguada de una persona un niño apretando el bate con fuerza y dominado por el miedo comencé a tirar lentamente de las prendas incluso cuando el sudor bajaba a raudales por mi frente estaba ejerciendo tanta presión con mi mano que los nudillos se me habían puesto blancos y el corazón me latía de forma frenética entonces lo vi la fuente de la que provenía el sonido pero era imposible ahí estaba mi hijo atado con una mordaza entre los labios y el rostro lleno de lágrimas se había esforzado tanto por soltarse que tenía la cara completamente enrojecida rápidamente le quité la mordaza y él pronunció unas palabras que me helaron la sangre quiere a mi mamá lo siguiente que pude escuchar fue el grito de horror de mi esposa corrí desesperado a la habitación pero ni ella ni el pequeño impostor estaban allí por más que busque en toda la casa y alrededores jamás la encontré si el vídeo te gustó y quisieras ver más contenido como este suscríbete y activa la campanita incluyendo todas las notificaciones y